Sí, a ver, no hay problema. Ahora quizás y luego van a decir... Y luego, dicen... Oye, hay mucha gente en cualquier caso, ¿eh? Hacen dos turnos, por favor. Vamos a hacer dos turnos. Vamos a dos turnos, porque no tenemos todos aquí. Carmina, Carmina, que entre uno. Ahora hacemos otro turno, por favor. Carmina, está por aquí. Vamos a ver, por favor. Dos turnos. No, pero son muchísima gente de un sitio muy pequeño. Y cerrado. Y el funcionario no tiene la culpa. ¿Se hagan la justicia y no adiós? Venga. Venga. Por favor, por favor. Por favor.